Un video que ha estado circulando a través de la red social Facebook muestra cómo al parecer un grupo de uniformados de la Policía Nacional en la isla hace parte de una reyerta y en registro se ve a un oficial realizando lo que parecería una serie de tiros con arma de dotación en modalidad de quemarropa, lo cual ha generado rechazo por parte de los seguidores de dicha red. Al respecto, la institución se pronunció aclarando que de acuerdo a las investigaciones pertinentes se estableció que el video no es actual, ya que los hechos ocurrieron en el año 2011, cuando se usaba en aquel entonces el casco de color blanco. En la aclaración se enfatiza en que desde el 2013 los cascos de la Policía Nacional son verdes. Al respecto, habló para Tele Islas News el comandante de la institución en las islas, coronel Luis Carlos Hernández Aldana. Gracias porque ustedes los medios nos lo dieron a conocer, la oportunidad de decirle que en el año 2011, ese caso ya fue investigado en el 2011, la policía desde el 2011 a finales de año empezaron a reestructurar sus uniformes y ahora desde ese momento a la fecha tenemos por ejemplo casco, ahí se ven cascos blancos que usa el policía, nosotros utilizamos el amarillo limón o verde limón, entonces no corresponde a estos periodos y eso es el procedimiento que se ha hecho y la verificación es que les puedo transmitir. A video que ha estado circulando en Facebook muestra cómo, apparently, un grupo de policía de policía en la isla están partiendo de una pelea y muestra que un policía de policía está disparando de muy cerca, creando un rejecimiento de los seguidores de networkes. En este lugar, la institución clarificó que, según la investigación relevante, el incidente tomó en el 2011 cuando, en el momento, los policía de policía usó white helmets.